Y la Comisión de Acción Social Menonita y Ayuda al Migrante reacciona ante la nueva y pequeña caravana de migrantes que partieron el día de ayer y hoy en busca del sueño americano. Y aseguran que estas personas ya fueron detenidas por las autoridades en la frontera de Corinto o Moa Cortés, por lo que pronto serán retornadas nuevamente a San Pedro Sula. Bueno, aparentemente se empezaron a reunir ayer en la central metropolitana de buses, alrededor de unas 40 personas. Tuvimos un informe, luego en la madrugada ya eran 50 y salieron rumbo en la ruta hacia la frontera para, según ellos, cruzar hacia los Estados Unidos. Lo único que nosotros podemos lamentar es que no hay condiciones en ninguno de los países ahora mismo para poder atender de manera humanitaria, que es lo que hace la Comisión de Acción Social Menonita, a los que van huyendo del país o que buscan otras oportunidades en otros países, porque la pandemia es global y por ende ha afectado más a los países más pobres. Y el nuestro no está exento de ello. Hay una cantidad de menores que se ven en las imágenes. Nosotros no fuimos a la terminal ayer por toda la situación también que se está viviendo. Y nos preocupa, ¿verdad?, de que los menores estén saliendo porque se supone que en las fronteras hay los determinados filtros para hacerlo. Sin embargo, tampoco somos quienes para darle recetas a la población de que las cosas pueden cambiar o que pueden mejorar, porque para nadie está bien la situación en Honduras.